What's up? What's happening? Virgo, que horas son? Que vibras son? Las que sientes en tu corazón? Yeah! Soy Vika y estás viendo Violet Eyes Startout? Virgo, muchas gracias por todos tus likes. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por su paciencia con mi canal porque estoy pasando por muchos cambios. Y me estoy entregando de todo corazón a este canal y a hacer esto. Entonces, gracias por estar aquí, por compartir su tiempo conmigo. Gracias por escucharme. Ok, vamos a empezar. Virgo, Virgo, Virgo. So, la energía de la situación por la cual estás aquí es la luna invertida. Ok, so, la luna invertida habla de, como de miedos, habla de lo que está saliendo del subconsciente. So, aquí está. Y con mucha razón creo que libra con este eclipse en Scorpio, que fue un eclipse lunar. Y por si todavía no han visto mi video de la astrología, todavía es relevante, todavía ese eclipse va a ser relevante. Por los siguientes seis meses, por lo que tengo entendido, los ciclos de los eclipses duran seis meses. Y de alguna manera, este eclipse lunar en Scorpio tuvo que ver con el eclipse que sucedió en este año que acaba de pasar, también 2020. Eso hay diferentes ciclos que vamos a aprender más conforme voy compartiendo más astrología en este canal. Pero aquí con el eclipse que pasó en tu tercera casa, si eres Virgo ascendente, en la tercera casa de la mente, es este, todo lo subconsciente salió a la luz. Hay muchas cosas que, como que llegaste a una realización. Y para Virgo tiene que ver mucho con sus creencias y con tu trabajo, con a qué te vas a dedicar, en dónde vas a elegir ser de servicio al resto de la humanidad. Y cómo poder forjar y seguir tu propio camino. Bueno, todavía está el nodo sur en Scorpio, entonces, creo que por eso hay aquí como que un miedo de caminar solo, de sentirte que estás caminando sola o solo. Pero gracias a que tenemos herramientas como YouTube, podemos ver que hay otra gente que quizás no esté con nosotros físicamente en nuestro mismo país o ciudad. Pero hay gente y creo que lo importante es que en lugar de ver a otra gente que hace lo que nosotros queremos hacer con envidia o con demasiada admiración que parece inalcanzable. Tenemos que verlo como que ellos están ahí para darnos ánimo a nosotros a también continuar o empezar por esa ruta. El obstáculo para ti es el tres de oros. Esta carta habla mucho de creación. Cómo vas a crear, cómo vas a generar y cómo vas a fundar este nuevo camino que te ha revelado el eclipse. Que quizás ya las mismas circunstancias de la vida te han orillado a que no te quedó otra más que tomar uno de los dos caminos que tenías en tu mente. Aquí la pregunta es cómo vas a poder crear, cómo vas a poder, con el tres de oros, con qué dinero vas a poder fundar tu nuevo sueño. Cómo vas a poder formar espacio para este nuevo trabajo, esta vía de empleo que quieres, mientras que todavía tienes que mantener lo que te pone el pan en la mesa. Aquí sale un niño con una computadora y creo que creando una comunidad, comunicándote con el mundo exterior, con el resto del mundo a través del internet, te va a ayudar mucho a darte la motivación que necesitas. Entonces, qué es lo que tienes, con qué estás trabajando y está la reina de copas en esta posición. Aquí habla de tener amistades, de tener un soporte emocional en tu vida. La gente linda que sabe cómo escuchar sin decirte qué hacer, pero la gente linda que sabe cómo escuchar y que sabe poder ayudarte a ti a descifrar qué es lo que tú quieres. Y cuando te cuesta trabajo es de darte cuenta de eso por ti mismo, tienes estabilidad emocional, eres receptivo, receptiva a recibir apoyo y eso es bueno. Eso es bueno, quiere decir que tienes el chakra del corazón abierto cuando estás dispuesta o dispuesto a recibir ese apoyo emocional. ¿Qué es lo mejor que va a salir de todo esto? Y sale el dos de bastos en su poder. Aquí otra vez con esta imagen de la mujer doble, déjà vu, es como que el dos de bastos, bastos significa trabajo, trabajo espiritual, trabajo físico, cómo combinar las dos cosas. ¿Cómo hacer un trabajo espiritual o cómo hacer un trabajo, cómo ver una posición normal a través de unos ojos espirituales que hagan parecer que un oficio normal es más que eso? O cómo puedes ocupar tu trabajo en donde estás para poder ayudar espiritualmente a los demás a abrir su tercer ojo o encontrar la manera dentro de su corazón. Con este emerald verde que está aquí, veo otra vez una referencia a la chakra del corazón y una pasión. Siento que mientras tú ve hacia donde las cosas se sienten bien, mientras tú te sientas bien haciendo algo, ahí es en donde debes estar para que así tú puedas sentirte bien y el servicio que tú das a los demás va a ser de buen gusto. ¿Qué es lo que estás dejando atrás? Ok, estás dejando atrás el mundo. Estás dejando atrás llevar toda la carga tú mismo. Estás dejando atrás, este, sabes cómo pedir ayuda. Sabes que tienes a quién llamar y utiliza ese apoyo. Cualquier ayuda que pueda recibir, úsala. Está cerrando un ciclo dentro de lo que aquí parece que tiene que ver con tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo y el camino en donde andabas que tiene que ver con tu trabajo. ¿Hacia dónde vas? Es el emperador. Esta carta también le salió a, se me hace que a Tauro o fue a Géminis. Entonces tienes aliados y no estás, o sea, hay mucha gente en este camino en tu posición ahorita. Hay mucha gente que está teniendo que buscar la autoridad dentro de su propio ser. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién dijo que así se tenían que hacer las cosas? ¿Qué hizo pensar a esa persona que así se tenían que hacer las cosas? Por ejemplo, tuve una discusión con alguien y yo era la persona que necesitaba el favor. Le pedí a una persona un favor y esa persona me dijo, estás pidiendo demasiado, esto es lo que yo tengo para darte y yo rechacé eso porque yo no lo quería. Y esa persona me dijo, pobre y con garrote y me hizo enojar porque yo no, o sea, soy humilde y sé que necesito ayuda, pero no voy a aceptar cualquier cosa en mi vida. Y aunque no tengas ni un quinto, todavía tienes el derecho a decir no. Tienes derecho a decir no si algo no te gusta, si algo no se siente bien dentro de ti, todavía tienes derecho a decir no. Y hacia dónde vas, esta carta te está diciendo que vas hacia encontrar tu propia autoridad. Entonces yo le respondí a esa persona, ¿sabes quién? ¿Quién inventó ese dicho de pobre y con garrote? ¿Quién? ¿De dónde se originó? ¿Quién fue la persona que lo dijo? Porque lo más seguro es que fue alguien que quería seguir oprimiendo a otra persona vulnerable, a una persona vulnerable, para que esa persona se doblara a lo que quisiera la persona con el poder. O sea, para hacer sentir mal a esta persona, ah, no, tú tomas lo que yo te doy y te callas, porque tú no tienes y tú estás pidiendo el favor. Entonces, oh, ok, sí, sí, sí. Entonces, no, 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 tienes que decir, ¿sabes qué? Sí, necesito ayuda, pero eso no es lo que quiero. Gracias, adiós. No, eso tienes que, a tu autoridad. Es difícil, porque la gente va a pensar de ingrato o no valor, no sé, pero tienes tú que formar tu autoridad, porque ni los dichos, ni la persona que te crió, o sea, venimos de mundos diferentes, el mundo ha cambiado mucho, y las ideas tienen que cambiar, y los dichos nuevos tienen que cambiar, y tienes que cuestionar de dónde vienen las ideas. Lo que representa tu energía es el 10 de espadas. Entonces, tienes la fortaleza dentro de ti, tienes la fortaleza de no dejar que lo que dicen los demás te afecte o te mate. Ya acabo de ver 11.11 en el timer aquí. Estás entrando a un portal nuevo, una manera nueva de ver las cosas y cuestionar tus creencias. ¿Por qué? ¿Por qué creo eso? ¿Por qué? ¿Quién me dijo que eso era algo de valor? Y las espadas representan ideas, ideas, palabras, o cómo es las, cuáles, pero salió inversos o no te están lastimando. Si hubiera salido así, es como que, ok, cómo, de qué manera puedes seguirte protegiendo de que no influyan ideas de alguien más, porque qué autoridad tienen ellos sobre de ti, y cuánto estás ejerciendo tú, tu propia autoridad. Lo que representan tus alrededores, la gente que te rodea, rodea, es el último juicio, invertido. Son, sí, esas personas no, no tienen ese juicio. Como dice Tupac, solo Dios me puede juzgar. Solo Dios me puede juzgar. Yo hago lo que puedo con el conocimiento que tengo, y no es el trabajo de nadie más, ni mucho menos otros seres humanos, con imperfecciones y errores que te juzguen a ti, Virgo. Y también es como un reflejo, porque la energía de Virgo puede ser muy criticona, puede analizar mucho y juzgar mucho. Y así como un Virgo juzga a los demás, detrás de puertas cerradas, yo sé que ese Virgo también se juzga a sí mismo, con ese mismo martillo duro, como juzgas a los demás. So, cómo puedes hacer un ejercicio de dejar de juzgar a los demás, porque eso te va a ayudar a ti dentro de tu propia mente, como dejarte de juzgarte a ti mismo también. Bien, ¿cuáles son tus esperanzas o tus miedos? Es este, dejarte ir. Creo que muchas personas encuentran base y valor dentro de la familia, dentro de lo conocido. Y el hombre ahorcado habla de ver las cosas de manera diferente, pero como a ti te salió invertido, quiere decir que necesitas dejarte llevar. Y te puedes sentir como que estás perdiendo, como que estás flotando hacia la nada, hacia lo desconocido. Y eso puede dar miedo, pero de qué manera te puedes hacer unas meditaciones de grounding, como de yo estoy a salvo, estoy bien, todo va a estar bien. También usar el color rojo, meditar en el color rojo, que es la chacra principal, mudalhara, como hacer el mantra del mudalhara, salir a caminar descalzo afuera y tener tus propias mantras, como yo estoy bien, estoy en mi casa, estoy bien, estoy en el trabajo, estoy bien, estoy bien. Como para traerte a la realidad, mientras que tus nuevas creencias, tus nuevas perspectivas, de ahí es de donde viene el miedo para dejarte ir a un nuevo mundo, a un nuevo mundo, a un nuevo paradigma. ¿Y cuál es lo mejor que va a salir de todo esto? Y salió la princesa de bastos invertido. Lo que quiere decir que todavía no es, no, vas en camino hacia tu poder. Y aquí sale una serpiente que va, la energía va subiendo por las chacras. ¿Cómo podemos subir esa energía? Primero te tienes que sentir a salvo. Después tienes que poder crear, que ese era tu obstáculo. O sea, tal vez no puedes crear algo nuevo porque te da miedo. Te da miedo crear algo nuevo. Te da miedo que te dispares a lo desconocido. O sea, tienes que, para poder crear, te tienes que sentir a salvo. Después sube al plexo solar, en donde te sientes orgullosa, orgulloso de lo que estás haciendo. Después sube al chakra del corazón, que siento que ese sí lo tienes abierto, por lo que sacan aquí las cosas de que sabes cómo recibir ayudas. O eso es una ayuda. Porque ya de aquí del corazón puedes subir al de la garganta y ya puedes hablar tus verdades. Puedes decir, esto es lo que yo quiero. No, yo no quiero eso, gracias. Está bien, me voy a aguantar, voy a sufrir hasta que encuentre lo que realmente quiero. Pero tienes que sentirte a salvo para poder decir algo de esa magnitud. Porque suena simple, pero la persona que puede decir eso, eso es poder. Eso es poder y respeto de tu propia autoridad, de tu propio emperador que llevas dentro de ti. Después sube al tercer ojo, en donde entonces puedes tú recibir o ver las cosas de manera, más de un ver las cosas de manera diferente, que es lo que el arcado está invertido, está bloqueado. O sea, ya cuando puedas hablar tu verdad, vas a poder ver las cosas de manera diferente. El mundo va a parecer que hace lo que tú quieres, porque ya puedes expresar lo que quieres. Y ya después la última chacra, hasta donde sube la serpiente, el kundalini, es ya cuando puedes conectarte con tu ser superior y dejarte guiar con cosas como, a veces te dan ganas de ir al parque, pero como están tus chacras bloqueados y tus creencias bloqueadas, dices, no, 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 hace mucho calor, empieza tu mente, tu mercurio empieza a... Pero si te dejaras llevar de que voy al parque y vas al parque y te encuentras con alguien y algo pasa, y es como el efecto de mariposa de que esa decisión de si cambió el rumbo de tu vida para algo mejor. Es mucho esto, Virgo, es mucho. Y no, relájate, solo un paso a la vez y encuentra la autoridad dentro de ti. Te deseo mucha suerte y felicidades por que tu mente está cambiando. Ok, espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharme. Namaste.